Las autoridades colombianas investigan la explosión de un vehículo de transporte público en la vía panamericana, una de las más importantes del país. El hecho dejó un saldo de 7 muertos y 3 heridos que fueron trasladados al hospital más cercano. Así quedó la camioneta en la que se movilizaban 7 personas por la vía panamericana. El vehículo estalló repentinamente cuando aún se encontraba en movimiento. Todos los ocupantes del automotor fallecieron y 13 ciudadanos de otros vehículos resultaron heridos. No es ningún atentado, es un vehículo de transporte público que se mueve desde el paso, va con dirección hacia Cali. Va en movimiento y este vehículo explota. Igualmente en su movimiento va un vehículo adelante, uno atrás. En el momento que explota el carro de adelante y el de atrás también se enciende. Las autoridades abrieron una investigación por los hechos. Fuentes de la fiscalía aseguran que el auto transportaba explosivos de forma ilegal. Técnicos especializados se encuentran en el lugar del estallido para realizar las pruebas correspondientes. Están las autoridades en el punto para verificar el motivo por el cual un vehículo en movimiento, porque explota la tropa estaba más o menos a un kilómetro y medio y precisamente en el momento de los hechos es cuando la tropa llega ya, llega la policía, el CTI y todos a auxiliar lo que estaba sucediendo. La hipótesis que maneja el gobierno señala que los explosivos podrían tener como destino Popayán, donde se utilizarían para la minería ilegal. El ministro de defensa pidió al ejército y a la policía crear un equipo especial para contrarrestar el tráfico ilegal de explosivos en esta zona del país. Al parecer, se estarían transportando explosivos, aún por determinar el tipo de sustancia y su cantidad por parte de los técnicos expertos en criminalística. Estos explosivos tendrían como destino la ejecución de acciones terroristas o para su uso en la minería criminal. En los antecedentes operativos de la fuerza pública, se han realizado incautaciones de explosivos en condiciones y situaciones similares sobre este corredor vial. El presidente Iván Duque visitó en el hospital San José de Popayán a varios de los heridos por la explosión en Rosas, Cauca. Expresó solidaridad y pidió a las autoridades un rápido esclarecimiento de los hechos. Diana Castrillón, CGT en Español, Colombia.